Mi nombre es Céline de Barbarra Fonseca Ferrer, tengo 12 años y mido un 84. Soy atacadora y entreno desde Pepe Barrientos con Enrique Sandino y Carlos Leroux de Bolívar. Le agradezco a mi mamá Mio Sotis, a mi papá Rafael y a mi hermano novia y el resto de mi familia por apoyarme. Soy fan a las morenas del Caribe, a Tania Ortiz y a Mireia Luis. Quisiera ser grande como ellos. Mis loros han sido ser campeonas del Sub-12, jugar en un tope contra Puerto Rico. Y le agradezco a mi abuela por estar apoyándome, porque gracias a ella es que estoy aquí, porque cada vez que me voy a atender, me dicen que siga adelante. Y le prometí a mi abuela y a mi papá ser grandes en el Colibor. Y quisiera ser una estrella de Colibor y jugar en el equipo de noción. ¡Gracias!